¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy lunes 19 de julio empezamos la semana. Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Una corriente de frío llegó a la selva amazónica y la enfrió. En Pucallpa la temperatura descendió hasta los 10 grados, hecho completamente inusual y que ha generado la alerta ante el peligro de una ola de enfermedades respiratorias. El Servicio Nacional de Meteorología ha informado que el descenso de la temperatura continuará. La temperatura en la ciudad de Pucallpa ha llegado hasta los 10 grados durante la noche, clima inusual para la selva peruana, sobre todo cuando es época de verano. La sensación de frío obedece a una gran nubosidad del Antártico Sur que ha llegado hasta esta parte de América. Las nubes están muy bajas, es por eso la sensación de frío intenso, incluso con lloviznas. Los médicos recomiendan mayor abrigo para los niños, ya que son los más propensos a contraer enfermedades respiratorias como la gripe AH1N1. Las recomendaciones es que los padres traten de abrigar a sus niños, sobre todo en las horas de la mañana donde la temperatura desciende más, 100 horas de la noche. Evitar las bebidas o refrescos muy helados en estos días de que se va a presentar el friaje. Y sobre todo que ante cualquier proceso respiratorio, llámese tos, fiebre, acudir a los centros de salud para la atención respectiva y evitar las complicaciones. Se recomienda no tomar bebidas heladas y usar prendas de abrigo. Si sienten malestares respiratorios seguidos de fiebre, de inmediato deben acudir al centro de salud más cercano. Amigos, iniciamos nuestro bloque enlace electoral. El jurado electoral especial de Puno indicó que la revisión de expedientes de los candidatos se ha retrasado debido a errores de los personeros de las agrupaciones políticas. Los detalles a continuación. Hasta el momento, el jurado electoral especial de Puno no ha informado sobre las listas oficialmente admitidas o declaradas no admitidas e improcedentes para las elecciones municipales y regionales. Según Reinaldo Quispe, los personeros han cometido errores en su inscripción y presentación de los expedientes. Mal organizado. Mucha improvisación. No sé con qué criterio habrían preparado. Parece que es de último momento. Entonces, esto ha motivado a que el jurado demore. La citada autoridad electoral también señaló que esperan concluir con la evaluación de los expedientes este fin de semana. Ello luego de notificar a los personeros de cada agrupación política y finalmente dar a conocer estos resultados a los medios de comunicación. Con la calificación de los expedientes en un 100%. Posteriormente viene la recalificación. O sea, de todos los expedientes que han sido observados, vamos a recepcionar las subsanaciones. Entonces, hay que volver a examinar en este tema si han cumplido con las observaciones o no. Si es que no han cumplido, van a ser declarados improcedentes. En Puno se han presentado 23 listas para el gobierno regional y 18 para la municipalidad provincial de Puno. Por lo que este jurado electoral tiene que revisar más de 600 expedientes personales de candidatos. Esta cifra ha merecido la crítica de la población puneña. Y nos trasladamos al sur del país, en Arequipa. El presidente del Poder Judicial, Javier Villestein, rechazó las críticas del titular del Jurado Nacional de Elecciones respecto a sus viajes e indefinición sobre su eventual carrera política. Ante los cuestionamientos hechos por la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del Poder Judicial, Javier Villestein, de visita en Arequipa, señaló que nadie puede callar una opinión ni restringir la libertad de pensamiento. Para comenzar, no soy candidato. No soy candidato. Eso hay que aclararlo de inmediato. Lo que he dicho es que lo estoy pensando, pero no soy candidato. En consecuencia, pues, no puede haber autoridad que recorte mi libertad de pensamiento y ya no acepto que me recorte mi libertad de expresión por parte de ninguna autoridad por la que me pregunta. Eso para comenzar. La intención de participar en política del representante del Poder Judicial parece estar intacta. Villestein manifestó ser punto de críticas por esta alternativa que todavía no está concreta. Y esto es claro por los supuestos comentarios de sus detractores. Usted sabe que si los perros ladran es que estamos avanzando, decía Cervantes. Pero los políticos del Perú no son perros. No, no, yo no estoy hablando de los políticos del Perú. Estoy diciendo que Cervantes decía, si los perros ladran es señal que andamos. Y claro, yo en la presidencia del Poder Judicial estoy avanzando. El también presidente de la Corte Suprema recorrió varias instalaciones del Poder Judicial a fin de ver la operatividad de las mismas y observar algunas deficiencias. Y la promesa se cumplió. En Tingo María se colocó la primera piedra de asfaltado de la vía hacia la zona turística de la Cueva de las Lechuzas. Veamos. Con la presencia del presidente regional de Huánuco, Jorge Espinosa Iguavi, se dio inicio a la esperada obra de asfalto de los 5.5 kilómetros de la carretera que une Tingo María con la turística Cueva de las Lechuzas, que sin duda permitirá desarrollar el sector turístico y la producción agropecuaria de la zona. En la ceremonia de colocación de la primera piedra participaron las autoridades locales y numerosos pobladores de las zonas aledañas, quienes presenciaron asimismo la entrega del terreno donde se ejecutará la obra al consorcio Florida que ejecutará el trabajo. Se informó que esta esperada obra fue concebida en el año 2007 gracias a la preocupación de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Leóncio Prado que dispusieron en su oportunidad la elaboración del perfil correspondiente para la inclusión en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIF y que fue la base para que formalmente se obtenga la viabilidad del proyecto. Los correspondientes estudios para la elaboración del perfil técnico del proyecto significaron una inversión de 30.000 nuevos soles que la Municipalidad Provincial de Leóncio Prado financió con la participación de su propio equipo técnico, ahorrándose esa cantidad. Todas las autoridades presentes, así como los pobladores de las zonas cercanas a quienes beneficiará directamente la obra, expresaron su satisfacción por la gran contribución que significa el asfaltado de esta vía cuya ejecución se lleva a cabo luego de tanta demora.